Muy buenas familia, vamos con Géminis en el día de hoy, empezamos por la salud Bueno, especialmente en lo referente a lo mental, hoy un día de tener el cerebro despejado, de pensar con suma claridad Entonces, un día para disfrutar de lecturas, de todo lo que requiera pensar Vas a notar una mejora en el sentido de que hoy no hay ataduras, no hay problemas en este sentido O sea que, fenomenal En lo referente al dinero, lo económico, lo laboral También aprovecha esta luz que tienes hoy, esta salud mental bastante despejada Para contabilizar, para analizar un día ideal para hacer inventarios Si tienes tu propia empresa, para ver tu cartera, si inviertes, analizarla bien Y si trabajas para una empresa, pues un día también para examinar tu camino, hacia donde vas Un día de esto de reflexión, ¿vale? Aprovechando la claridad de mente que tienes hoy, un día para meditar, para pensar En cuanto al amor En el amor, hoy puede ser un día en el que te irrites de más Que tengas el carácter hoy en el terreno amoroso bastante fuerte La capacidad de entendimiento hoy, de empatizar No está precisamente en su mejor momento Entonces, es un día para tener esto en cuenta Y no llegar a ser molesto con tu pareja A hacerle daño, ¿vale? Entonces, sabiendo que tienes esa tendencia Si se te da, que es muy posible en el día de hoy Controlarte un poco, ¿vale? Si encuentras hoy pareja No es un buen día para dar una buena imagen A la persona que te guste Pues puedes darle eso, ¿no? Una imagen bastante equivocada Y contraproducente Entonces, mejor intentarlo otro día ¿Vale? ¡Gracias!